No hago este vídeo por nada en especial. Bueno, sí, porque me da la gana, ¿no? Pero aparte de eso... Nada, voy a echar un chorro de pensamientos y a ver si os mojo un poco. Voy a empezar hablando de las críticas. Parece que la gente no las acepta, ¿no? Las críticas. Hombre, hay mucha gente en internet que bajo un seudónimo, bajo un avatar, pues cobardemente insulta, ¿no? Pero bueno, eso no me importa. Al final los que insultan son cuatro aburridos, cuatro tontos que están ahí delante y no saben qué hacer, ¿no? Con su vida. Pero a mí, por ejemplo, hay mucha gente que me pone en los comentarios críticas, argumentadas, y yo las acepto. Y de hecho, intento aprender. Lo que me hace mucha gracia es gente que en teoría es madura y no soporta las críticas. O sea, está en el pico de la pirámide y no aguanta nada tú, ni que le digan hola. Me acuerdo que a la cosa de dos meses, dos periodistas de Madrid, bastante reconocidos, con los que tenía relación personal, me dejaron de seguir en Twitter, ya no por una crítica, sino por una broma que hice con un tuit. A ver, que a mí me la suda, ¿no? Pero es algo que hace reflexionar, ¿no? Parece que las empresas muchas veces están por encima de las personas. Y yo eso no lo logro entender. De hecho, siento que es algo penoso. O sea, hay peña que quiere estar en la cresta de la ola. Ser el puto amo. Dar lecciones desde el pulpito, pero no aguanta ni un rasguño. Parece que solo son felices si en sus apogeos determinados, de alguna manera, les aplauden los chistes fácilmente, ¿no? ¡Qué bueno eres, tío! Resumiendo, que de la audiencia y de los compañeros solo aceptan caviar. Sí, caviar. Verdura va a ser que no, ¿no? Que mala está la verdura. Hay gente que piensa que está haciendo algo importante, que va a quedar para los restos, que son dioses, ¿no? Que no se les puede toser. Cuando la realidad no son nadie. Es que no son nadie. Y ni va a quedar para nadie. Pero es que yo tampoco lo soy, ni tú. Al final se nos acabarán comiendo los gusanos de la misma manera. Yo al final, con el paso del tiempo, he aprendido que lo importante en la vida es ser coherente y ser honesto contigo mismo. O sea, para mí lo fácil sería callarme, no decir nada en los vídeos, no hablar de la prensa, no hablar del Barça, ¿eh? Y esperar una llamada. O incluso ir a puertas de directores a picar la puerta. Pero, pero es que me da mucha pereza, ¿eh? Si me estoy cerrando puertas, pues mira, peor para ellos y mejor para vosotros que estáis ahí fieles. También hay gente que no entiende que cuando dejas de pertenecer a un sitio, lo dejas del todo. O sea, después de estar pico y pala, pico y pala, currando, currando, currela, currela, ¿por qué tienes que opinar como ellos? O sea, ¿por qué debes estar involuntariamente ligado a ellos? ¿Por qué debes compartir todo lo que se dice ahí? Que no, que esto no va así. Yo digo lo que me da la gana. Y a quien le guste bien y a quien no también. Pero se abren dos horizontes. Uno, hostia, qué rencoroso eres. Y otro es decir, yo no puedo ser el mismo tío que cuando tenía 19 años, que tenía 20, tenía 21 años. No, porque entonces sí que estaría preocupado realmente. Si yo no hubiera evolucionado desde los 20 años hasta los que tengo ahora, hostia, yo estaría muy preocupado, ¿eh? Conmigo. Esto es como los fans cuando le dicen a los cantantes, es que ya no hacen las canciones de antes. A ver, ¿cómo pretendes que un tío de 40 años haga las canciones de cuando tenía 20? Es imposible. Bueno, majos, hoy me ha dado por escupir pensamientos. Hay que respetar las ideas, los pensamientos, los hechos de los demás. Yo, por ejemplo, paso por un gimnasio y me dan ganas de vomitar. O sea, me dan ganas de escupir. Pero yo entiendo que haya gente que decida en su tiempo libre intentar ponerse ciclado, ¿eh? Hostia, qué bueno estoy, tú, qué fuerte me he puesto. Voy a ponerme pectorales y la tableta de chocolate, ¿vale? Pero yo en mi tiempo libre, por ejemplo, pues prefiero tomarme unas birras ahí con los colegas. Pues eso va así. Lo importante cada día es ponernos metas para que tengamos una razón para levantarnos de la cama. Un abrazo, majos. Y majas. Un abrazo, majos.